El español ha recibido ya Marco Asensio, le devuelve el balón a Hernán Pérez que busca el centro al segundo palo. Castellano sacó el balón de testarazo. Joan Jordán, qué buena la intervención de Luiz Oain en ese golpeo desde fuera del área que ha sorprendido a casi todo el mundo menos al que tenéis en imagen. Ahí se adelanta el balón, buen golpeo, estaba muy atento Raúl Luiz Oain. Y estuvo a la altura del disparo del remate de la definición de Joan Jordán.